1, 2, 3, 4 Y aquí arranca una nueva edición de Destino TV Hoy un especial, especial de una de las provincias más lindas que tiene la República Argentina Hoy especial Mendoza Vamos a recorrer distintos lugares de la provincia mendocina Estaremos en Ucayata, en Malargue y en Las Leñas, entre otros lugares Aquí comienza Destino TV Bueno Vivi, contanos un poquito, estamos en Ucayata Contanos un poquito desde aquí, fundamentalmente lo que es la ciudad ¿Qué atractivos tiene la ciudad? Después vamos a hablar de lo que tiene en la periferia, que es mucho Bueno, antes que nada, bienvenidos Esto es Ucayata Estamos a unos 120 kilómetros de la ciudad de Mendoza Pertenecemos al departamento de Las Heras Nuestros atractivos acá ofrecemos sitios de interés Un poco lo cultural, lo histórico y también lo paisajístico, lo natural Tenemos como interés el Cerro de los Siete Colores Que es mirar los minerales, avistar desde ahí un punto clave también que es el mirador de la Concagua En una mínima porción Pero que es muy visitado también por eso, por ser atractivo natural Tenemos el Museo de las Bóvedas Que enmarca un poco hornos de fundición de minerales en la antigüedad Y que sirve un poco de paso, digamos, a la gesta libertadora Por el paso del general Juan Gregorio de las Heras A lo que se atribuye el nombre de nuestro departamento Ese lugar tiene información turística, es actualmente un museo Y se puede ver en principio todo lo que es la mineralogía Con salas de exposición, San Martiniana, Cultura Huarpe Y habilitado los 365 días del año como nosotros también como informador Mucha gente que tiene que ver con los San Martinianos viene, ¿no? A esta zona Pregunto esto porque nosotros venimos de una ciudad sanmartiniana como es San Lorenzo Y sabemos que hay mucho interés precisamente por la cultura que envuelve a la generación de San Martín Exacto, buscan un poco lo que es rutas sanmartinianas A lo que nosotros nos enmarca un poco la ruta 13 Por donde llega el general Juan Gregorio de las Heras en la emancipación No así el general San Martín Pero como es el segundo en importancia San Martín se va hacia lo que es el Valle de los Patos en San Juan Y Juan Gregorio de las Heras viene por este lugar Haciendo todo lo que es la estrategia sanmartiniana Entonces el Museo de las Bóvedas un poco habla de esto Hay una pequeña maqueta que ilustra este paso Y bueno, también hacia la parte oeste Que estamos distantes a 100 kilómetros más o menos de lo que es el Paso Limítrofe Tenemos como otro punto de interés el Puente Histórico Picheuta Que se libra uno de los combates y que actualmente está para ser conocido A 23 kilómetros de acá se pueden ver vestigios de este paso Por donde pasan las tropas a cargo del general Juan Gregorio de las Heras Después están las casuchas de la cordillera Que es donde se iban recibiendo las postas sanmartinianas también Entonces encerramos un poquito el trazado del camino de la gesta sanmartiniana Por eso se busca también un poco de información en este paso Bueno, mucha gente viene también aquí para ir a la Concagua Para ir a lo que es las Cuevas y fundamentalmente el Puente del Inca Exactamente, estamos a 70 kilómetros de la localidad de Puente del Inca Viendo este atractivo natural Lamentablemente corre un poco peligro de derrumbe el puente Entonces está en proceso de recuperación Y solo se lo puede avistar, no se lo puede visitar por dentro Pero tiene su historia por ser paso del camino del Inca Y a 5 kilómetros, distantes de acá, 75 La entrada al Parque Provincial a Concagua Bellísima caminata hacia la Laguna de Orcones Donde también en verano es como un trayecto obligado Ir hasta el mirador de la Concagua que es la Laguna de Orcones ¿Y cuál es la fecha o las épocas del año en que se puede venir a visitar todo esto? Porque se nos ocurre que en algún momento la nieve hace que no se pueda pasar Exacto Si tenemos nevadas tardías Esto va a tardar un poquito más o menos en noviembre O fines de noviembre Ya la gente comienza a visitarnos Para tener diciembre, enero y febrero Incluso está extendido un poquito hasta Semana Santa Pero es el mayor auge donde pueden hacer base acá en Uspallata Tenemos bastante lo que es la oferta hotelera De todo lo que necesiten hay infraestructura para poder hacer base acá en Uspallata Y poder visitar la alta montaña, incluido el Cristo Redentor Que es un monumento impuesto por la paz entre Argentina y Chile También es muy visitado Lo que ahora no se podría hacer en esta época invernal O comienzo de lo que es el invierno Bueno, en cuanto a lo que es la oferta hotelera Hay para todos los bolsillos, ¿no? Desde complejos de cabaña Hoteles de distinta cantidad de estrellas Exacto Tenemos desde lo que es hostel o hosteling Pasando también por camping Que esto lo disfrutan obviamente en lo que es temporada de verano Y hoteles, categorías, complejos de cabañas Y se va poblando también con mucho complejo de cabañas Así que tenemos mucha infraestructura para ofrecer Y para que hagan base de acá visitando un circuito turístico que ofrece Las Heras Así que estaría incluido también el camino por Villavicencio El turismo que visita Uspallata y esta zona es un turismo muy familiar, ¿no? Exactamente, sí, también nos visitan mucho los extranjeros Esto es más que nada en temporada mucho de verano Porque le gusta caminar dentro del parque Bueno, y en temporada invernal si nos acompaña lo que es el fenómeno de los centros de esquí Obviamente también lo pueden disfrutar y lo hacen De hecho venir en invierno En cuanto a la gastronomía, contanos un poquito Muchas comidas típicas, nos ocurre que el chivito debe estar a la hora del día El chivito a las brasas, el asado que es típicamente la parrillada Hay truchas también, hay lugares, hay comedores también que ofrecen comida por ahí de alta montaña Que puede ser, no sé, se me ocurre el locro Bien, de época, digamos O sea, hay para todos los gustos también En gastronomía, en casas de té, en chocolaterías Tenemos muchos servicios también al turista en ese sentido Bueno, contanos dónde la gente se puede visitar la página de Uspallata Dónde puede ver las bellezas que tiene Y dónde fundamentalmente puede comunicarse con ustedes Bueno, tenemos la página, por ahora, momentáneamente Lo que es la Dirección de Turismo de las Heras Así que la Secretaría de Turismo o de la provincia O de la Municipalidad de las Heras Nosotros tenemos este informador turístico Prontamente inauguramos Pero tenemos números de teléfonos también Para ofrecerles, no todavía lo que es la parte de páginas En este informador que lo vamos a hacer más adelante Pero estamos todos los días del año Trabajamos feriados Sábado, domingo, de lunes a lunes De 8 a 21 horas en temporada baja Y si no, de 7.30 a 23 horas en temporada alta Y gracias por recibirnos Por favor, gracias a ustedes por visitarnos 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 Bueno, Verónica, estamos en Uspallata En el Museo de las Bóblas Contanos un poco qué se encuentra acá Qué cuenta la historia que pasó en este lugar Bueno, les cuento Esta es una construcción del 1600 La construyen los jesuitas Y la mano de obra era de los huarpes indígenas Que eran los pobladores de esta zona Era una fundición de minerales Los minerales los traían desde Paramillo Camino Villavicencio A 25 kilómetros se encuentran Desde ahí los traían a lomo de buey En capachos de cuero Que era oro, plata, cobre y hierro Una vez traído esos minerales Eran molidos en el maray Que es una piedra que se hacía la molienda En forma manual Después, en el siglo XVIII Hicieron aquel molino trapiche hidráulico Que está al ingreso Cuando ustedes ingresaron A la mano derecha Que hoy quedan las pircas Que lo cubrían Claro, hoy quedan las pircas Y está la solera circular Que en el centro tenía un eje de madera En su base tenía paletas Y arriba dos piedras Cuando el agua entraba a presión a la fosa La piedra entraba en movimiento Y se producía la molienda Enfrente corre el río Ante estaba a nivel el agua La desviaban por acequia Al entrar a presión Hacían que el molino funcionara Por el otro lado del molino Pueden ver que tiene otra salida Por acá entraba el agua Y por ahí salía Y desembocaba en este río Que corre acá enfrente ¿La mano de obra de aquí ¿De quién era? Era de los huarpes Los huarpes Claro La arquitectura era de los jesuitas ¿Hasta qué año estuvieron los jesuitas aquí? Y le hacen la expulsión En 1767 Carlos III Habla con el Vaticano Y le hacen la expulsión Y ahí los expulsan De todas las misiones Corrientes, Córdoba Por todas partes que anduvieron ellos Se hacía la molienda Y luego de la molienda ¿Qué pasaba con lo que se sacaba? Ahí los fundían Los molían en el molino Trapiche hidráulico Que fue en el siglo XVIII Después los trasladaban A los hornos de fundición Que son estos Acá los fundían Los trabajaban en planchuela Y ahí se los llevaban a Chile Y de Chile a España Es decir que los tres cúpulas Que vemos nosotros en la imagen Esos eran los hornos Hornos de fundición Acá funcionaban ocho hornos Los otros quedan vestigios De los hornos Pero estos eran Para más temperatura ¿Se estima en qué año Se descubrió Se empezó a conservar Y dedicarlo a un museo De esta zona? Y esto Después se hace cargo El municipio En 1992 Empiezan a tomar Conciencia de esto Estaba abandonado Esto lo tenía Esto lo cierra el ejército Creyendo que era San Martiniano Y cuando se dieron cuenta Que San Martín No estuvo acá Porque él pasa Por Paso de los Patos A 106 kilómetros De acá En San Juan Abandonan esto Después se hacen cargo Una parte privada Y después viene El municipio Y se hace cargo Verónica ¿Qué días Horarios tienen Ustedes abiertos Como para que el turista Los visite? 8.30 A 18.30 ¿Entrada? No, es gratuita Desde el municipio De la acera Y es gratuito De la acera Payunia Es uno de los lugares Preseleccionados Por Argentina Como candidato A patrimonio mundial Fue elegido Por dos razones Por su belleza Paisajística Única en el mundo Y por la amplia Diversidad De expresiones Volcánicas Hace millones de años Distintas formaciones Volcánicas Originaron este Paisaje Tan exótico Es uno de los pocos Lugares del mundo Que se han mantenido Durante miles de años En condiciones Casi intactas Gran parte De su territorio Incluye áreas Protegidas Que garantizan La conservación Del ecosistema Para que Payunia Sea elegida Todos debemos Seguir trabajando juntos Provincia Y municipio Con el aporte De investigadores Y científicos Que trabajaron De manera coordinada Logrando que la Payunia Sea candidata A patrimonio mundial Hoy se está recopilando Toda la documentación Exigida Para la nominación De Payunia Un requisito importante De UNESCO Es el compromiso De la comunidad local Para gestionar Y seguir cuidando Los campos volcánicos Si Payunia Es elegida Nuestro desafío Será poner en marcha Las propuestas Realizadas por la comunidad En los talleres participativos Por eso Es clave la participación De todos los malarguinos Con el apoyo De la provincia Y el gobierno nacional Lograr esta nominación Es una meta De todos los mendocinos Tenemos la oportunidad De que el patrimonio natural De nuestra provincia Sea reconocido En todo el mundo Payunia Valor natural Único en el mundo Que enriquecerá La marca país Payunia Primer sitio mendocino Candidato a patrimonio Mundial natural Payunia Fuente de desarrollo local Equitativo Y sustentable Mendoza Espíritu Grande Entre Malargue y Las Leñas Hay una parada obligada Hay que pasar por el Pozo de las Ánimas Escuchamos de que se trata Que es el Pozo de las Ánimas A mitad de camino Entre la ciudad de Malargue Y el complejo turístico Las Leñas Gran parte de lo que es el sedimento Como se logra ver Bajo de tiempo El cual Al tener contacto Con las napas pleáticas Logró Tuvo desmoronamiento Y dejó este pozo Como verán Tenemos El Pozo Mayor Y su hermano Un poco más pequeño En realidad Este río Que baja en forma subterránea De la montaña Fue comiendo el terreno Y dejó los dos huecos En los comienzos Estas dos dolinas Estaban separadas Por Más o menos El diámetro de la calle Por la que venimos De lo que es el terreno Como verán Debido al movimiento De placa Sigue desmoronando la tierra Y ahorita Se empezó a caer La parte del medio Y con el tiempo Se va a formar Una dolinas gigantesca Actualmente Este tiene más o menos Unos 200 metros de ancho Por unos 100 metros Hasta el agua Hace un tiempo Vino el programa La aventura del hombre Estuvieron buceando Y este Estuvieron gran parte del día Metidos en el agua Y no lograron llegar En sí A lo que es El fondo De la dolina Es muy lindo Más que nada En el verano Se logra ver Mucha vegetación En los costados Hay pastos silvestres Ahí en el agua Así que este es un lindo Atractivo Con el cual contamos Acá en el más largo En sí El nombre Pozo de las ánimas Es lo que más llama La atención Al visitante O al turista Es porque Se dice que En la zona Había muchas tribus guerreras Las cuales Al tomar prisioneros En la conquista De más tribus Traían a los prisioneros Y los arrojaban acá Entonces el viento Cuando tenemos mucho viento Se embolsa Acá El sonido Y el sonido que emite Parece el quemido de personas Entonces cuando hay mucho viento Cerras los ojos Y es como si alguien se quejara Y de ahí viene el nombre El pozo de las ánimas 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 Las leñas El complejo turístico Invernal por excelencia Visitado por miles de turistas No solamente de nuestro país Sino del mundo entero Llegan año tras año A disfrutar De las pistas de esquí Allí estuvimos Y charlamos Con el jefe De las pistas Y nos cuenta Cómo es la actividad Un día Allí es la ley Estudiantes de montaña Estamos en el Valle de las Leñas Una temporada Que pinta para ser Fantástica ¿No? Contanos un poquito Bueno, cómo están recibiendo Esta nevada Que han tenido Ayer Y en estos últimos días Bueno, en realidad La estamos recibiendo Con mucha alegría Este es un año Muy especial Para el Valle de las Leñas Dado que Este año El Valle cumple Treinta años Que no es poco Realmente es un orgullo Muy muy grande Por ahí Para otras montañas Para otros lugares Para otros países Treinta años Tal vez no sea tanto Para nosotros Definitivamente Es ser un poco pioneros También de esta Fantástica actividad Así que Lo estamos esperando Con muchas ganas Esta temporada Afortunadamente La nieve Como verás Está siendo presente Así que creo que Va a ser inolvidable Bueno, ahí Más allá de lo que es la nieve Hay un complejo turístico Que tiene Para todos los gustos Para todos los bolsillos Gastronomía Realmente De primera Tienen todo lo que es servicios ¿No? En cuanto a lo que es Salud y demás Sí, exactamente Nosotros tenemos El valle Muy enfocado A pesar de estar En el corazón De la cordillera De los Andes Estamos muy enfocados A lo que es la familia Por lo cual Este es básicamente El público Que nosotros Recibimos todos los años Con mucha alegría De todos lados Como hablábamos recién Un poquito fuera de cámara Buenos Aires Rosario Córdoba Son prácticamente Los lugares del país Que son más Cautivos A esta pasión Por la nieve Así que sí Los recibimos acá Y como bien decías Vamos ampliando Cada vez más El rango de opciones Para llegar al valle No es necesario Alojar en el hotel Número 1 del valle En el hotel 5 estrellas Sino que cada vez Está habiendo más opciones Como para que todos Puedan disfrutar de la montaña En la gastronomía Pasa lo mismo Tenemos este año La presentación De un menú turístico En los restaurantes Oficiales del valle Que por no mucho dinero Uno puede comerse Una comida interesante Disfrutando Bueno De este entorno Que es inolvidable Bueno Contale Fernando A la gente que no conoce Las leñas Que no vino nunca ¿Qué es las leñas? ¿Cuántas pistas de esquí tiene? ¿Qué tipo de actividades Más allá de lo que es el esquí Considerado uno de los centros De esquí más importantes De Sudamérica Tenemos un dominio esquiable De 17.500 hectáreas Lo cual no es poco Realmente es una superficie Prácticamente inabarcable En una sola semana Para disfrutar y para esquiar Los fuera de pista Que son famosos En todo el mundo 32 pistas y conexiones Tenemos en todo el valle 13 medios de elevación Una escuela de esquí Que realmente contempla mucho Todo lo que es La parte de los chicos La parte de los grandes También Con muchas opciones diferentes Aprender a esquiar Perfeccionarse Si uno es intermedio Incluso también Que esto es lo más interesante Aquellos que son muy avanzados Salen a la alta montaña Salen al esquí fuera de pista Y realmente encuentran En las leñas Un lugar único Pero fuera de todo esto Como bien lo mencionamos recién Las leñas no están enfocadas Exclusivamente en el esquiador Sino también en aquel Que no esquía Entonces estamos presentando Un parque aventura Un lugar realmente muy divertido Donde uno puede Disfrutar de la nieve De una manera diferente Alquiler de trineos de nieve De equipos de nieve Caminatas con raquetas Motos de nieve Estamos presentando Un parque realmente muy divertido Donde uno puede utilizar Una suerte de pequeños gomones Que con un medio de elevación Uno se sube Y disfruta con la familia De una actividad Que es divertida Pero por sobre todo Muy segura Fernando Bueno La temporada Para ustedes Es muy acotada Depende obviamente De la condición climática ¿Cuál es el tiempo Que más o menos Van a estar en actividad O que por lo menos Por tu experiencia Creen que van a estar en actividad Esperamos poder estar Hasta Hacia fines de septiembre Disfrutando De esta montaña Disfrutando de la nieve Tenemos todas las expectativas De poder cumplir Con una muy buena temporada De nieve Las expectativas Que también tenemos Con respecto a la reserva hotelera Son muy importantes Así que bueno Creo que la nieve Va a ser una fiesta Durante toda la temporada Por así mucha gente Dice no Las leñas no Un lugar turístico De esquí No porque no tengo ropa Porque no sé esquiar Ustedes tienen Todo para eso Para enseñarles a esquiar Para entregarles la ropa Al equipo Uno puede venir En jeans y zapatillas Que todo el resto Lo ponemos nosotros Fernando Gracias por recibirnos Es como siempre Un saludo Esperamos a toda la gente De Rosario Y de alrededores Aquí en el Valle de las Leñas ¡Suscríbete! 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 Llegamos al final de esta edición de Destino TV. Dentro de 7 días nos volvemos a encontrar con una edición especial que va a tener que ver con la canonización del cura José Gabriel del Rosario Brochero. Allí, en la villa que lleva su nombre, el próximo 14 de septiembre será canonizado y seguramente allí vamos a estar para mostrarles las alternativas. Pero en el próximo programa vamos a compartir una nota imperdible que habla precisamente de la vida y obra del cura Brochero. Será hasta dentro de 7 días. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.